Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la antropología. ¿Y qué es la antropología? Bueno, decirles que la antropología es la ciencia que se dedica al estudio del ser humano desde una perspectiva integral, incluyendo sus rasgos biológicos y culturales. Su nombre proviene de la unión de los vocablos griegos antropos, que significa humano, y logos, que significa conocimiento o saber. También decir que la antropología es una ciencia social que se enfoca en entender la diversidad y complejidad de las sociedades humanas y su historia a través del tiempo. Y por último decir que, en resumen, la antropología busca comprender las características que hacen al ser humano único e identificar los patrones culturales y sociales que lo definen. Continuemos, continuemos hablando un poco más sobre la antropología, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es su perspectiva comparativa. La antropología estudia las similitudes y diferencias entre las sociedades humanas y culturas a lo largo del tiempo. Otra característica es su enfoque holístico. La antropología considera todas las diferentes dimensiones de la vida humana, que incluyen la biología, la historia, la cultura, la religión, la economía y otras áreas. Otra de sus características es su metodología cualitativa. La antropología es ampliamente conocida por utilizar técnicas de recolección de datos que involucran participación activa en la vida cotidiana de las comunidades y sus integrantes. Pero esto no queda aquí. Continuemos porque hay más características que debemos mencionar. Otra de sus características es su perspectiva crítica. La antropología busca entender y cuestionar las estructuras sociales y culturales, lo que implica una capacidad para reflexionar sobre perjuicios y desigualdades de poder. Y por último mencionar su búsqueda constante de la diversidad humana. La antropología se enfoca en el estudio de la diversidad de las culturas humanas y su complejidad, reconociendo la importancia de la complejidad diacrónica y sincrónica. Continuemos, continuemos hablando sobre la antropología, en este caso hablar sobre su objeto de estudio. Decirles que el objeto de estudio de la antropología es la humanidad como un todo. Dicho así, puede resultar un poco vago ya que el fenómeno humano es infinitamente complejo y depende siempre del modo en que lo encaremos. También mencionar que, sin embargo, la antropología aspira a lograr una perspectiva integradora de todo ello que permita estudiar al ser humano en el marco de su cultura y sociedad, reconociéndolo al mismo tiempo como un producto de ellas, es decir, de la historia misma, de su civilización y su especie. Y ya para ir finalizando, hablaremos sobre las ramas de la antropología. Decirles, decirles que la antropología cuenta con varias ramas de estudio, pero las más importantes y reconocidas son las siguientes. La antropología cultural o social, que se centra en el estudio, en el estudio de las culturas humanas, sus costumbres y los valores que sostienen su organización social. La segunda, la antropología arqueológica, la cual se enfoca en el estudio de las sociedades humanas del pasado a través de sus restos materiales, tales como edificios, herramientas y otros objetos que han dejado. Y por último, la antropología física o biológica, la cual examina la biología y la evolución de los seres humanos, así como las variaciones biológicas y genéticas que se presentan en las diferentes poblaciones humanas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!